En 3, 2, 1. Buenas tardes, estamos acá desde el Centro Universitario de San Carlos. Mi nombre es Yesenia Rugamas, soy la delegada electoral de la sede. Le damos la bienvenida a doña Marlene Víquez, a Rosa Vindas y a don Luis Guillermo Carpio. A los funcionarios de la sede y también a los estudiantes que se encuentran presentes el día de hoy. Le damos el pase a los compañeros del Teonet. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Yesenia por toda su colaboración. A las personas funcionarias del Centro Universitario de San Carlos por recibirnos el día de hoy. Continuamos con las giras que estamos realizando los miembros del Tribunal Electoral Universitario, a todos los centros universitarios con las tres personas candidatas. Para explicar rápidamente la dinámica para los que estamos acá, vamos a tener un espacio inicial de presentación de las personas candidatas, 10 minutos cada uno. Luego vamos a tener un espacio de preguntas, de comentarios, de parte de las personas que están por acá. Luego ellos tendrán un espacio para responder. Luego habrá un periodo de réplicas de ellos, si quieren ampliar alguna respuesta de las preguntas. Y luego tenemos un cierre de unos dos minutos. Entonces, esta es básicamente la agenda que estamos manejando el día de hoy. Entonces, de esta manera, explicarles el orden en que van a iniciar la participación. Se debe a una rifa que se hizo previamente con las personas candidatas. Entonces, va a iniciar la señora candidata Marlene Víquez, luego continúa doña Rosa María Vindas, y finaliza el señor Luis Guillermo Carpio. Luego ese orden va a ser rotativo en el orden en que va a iniciar cada uno de ellos. Entonces, de esta manera iniciamos con la señora candidata Marlene Víquez Salazar. Buenas tardes. Un cordial saludo a Mauricio, administrador del centro, al personal del centro, a Sonia, a Jimmy, a todas las compañeras de acá, a Yesenia como delegada del tribunal de San Carlos, y en especial, un especial aprecio a todos los estudiantes que han tenido la paciencia de esperarnos hoy para poder compartir nuestro programa con ustedes. Mi plan de trabajo, que yo se los he entregado acá, esto es lo mismo que está en el blog, y se dieron cuenta, también he llevado un cartoncito adentro, es para también donde lo pueden acceder. Mi programa consiste en seis ejes. Para esta servidora, la razón de ser, como lo digo aquí y en todo lado, de la universidad, son los estudiantes. Por eso es que mi primer eje es la persona. Y hay dos personas, que es el estudiante, y de eso me interesa lo que es la autorealización del estudiante, como aquella persona que se matricula en la UNED, que permanece en la UNED y que es exitoso en la UNED, que requiere los apoyos para poder graduarse en la universidad. Y luego tenemos los funcionarios, que es la otra parte que es complementaria, para poder tener una buena gestión en la institución. Y es, en este área, lo que me interesa es la estabilidad laboral, la medicina preventiva, con oportunidades de formación y capacitación, y un salario acorde con sus funciones y responsabilidad. Debo decir que esta es la segunda vez que me postulo a la rectoría de la UNED, y lo hago por el compromiso y el cariño que le tengo a la universidad. Me parece que es un proceso que tiene que ser muy democrático, participativo, para que realmente las personas puedan tener mayor conocimiento y profundizar de cuál es la razón de ser de la UNED. El segundo eje es el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. Desde la perspectiva de esta candidata, la UNED debe planificarse de manera integral. Hay tres actividades sustantivas en la universidad, que es la docencia, la investigación y la extensión. Esas son las tres actividades sustantivas. Y deben estar articuladas para que puedan realmente hacer, digamos, tener un mayor impacto. El otro aspecto que me interesa en esto es la pertinencia de la oferta académica. Lo que hemos notado, y es no solo yo, sino que muchos funcionarios y funcionarias, es que nuestra oferta académica no responde a muchas de las necesidades de las regiones. Y desde el tercer congreso que se aprobó, que se hizo en la UNED en el año 2006, la moción número 17 aprobó la regionalización curricular. O sea que los programas se deben de ofrecer desde las necesidades de las regiones. Por eso es que yo destaco la importancia de esa revisión que hay que hacer sobre la oferta académica para que la respuesta sea más asertiva. Me interesa el asunto de las becas, que eso inició desde, bueno, hace muchos años, pero en el 2009 tomó un impulso importante cuando estaba don Rodrigo Arias, y a partir de ahí se estableció un modelo para poder apoyar las becas a estudiantes. Esta servidora comprobó que uno de los elementos fundamentales para que un estudiante sea exitoso en la UNED es la beca. Porque muchos estudiantes, precisamente por la razón de que se crió la UNED, es para las poblaciones más vulnerables. Y uno de esos aspectos o condiciones es la beca. Ustedes podrán darse cuenta de una serie de aspectos que vienen en ese segundo eje. De aquí que me interesa, me interesa lo que es la delegación y la desconcentración de los centros universitarios. Esto está muy ligado con lo que es el eje 3 de la universidad y sociedad. ¿Dónde es que se dobla la universidad en universidad-sociedad? Es en los centros universitarios. Para el estudiante de San Carlos, este es la UNED. Es aquí donde, para la comunidad de San Carlos, aquí es donde está la UNED. Entonces, es aquí donde se dobla, es aquí donde se tiene que mirar que los centros universitarios son espacios académicos. Y es aquí donde ustedes deben percibir si realmente la UNED lo está haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Bueno, en ese sentido, me interesa que la delegación y desconcentración administrativa y de los servicios académicos y de vida estudiantil sea una realidad. Es una política que viene desde el 2010, hace cerca más de cuatro años y que supuestamente se tenía que lograr en el 2015. Pero bueno, se han hecho algunos esfuerzos, pero todavía falta mucho por realizar y que se concrete esto. El otro es el asunto de la escala salarial del sector profesional. En la universidad existe un único salario, no por puesto, sino que para el profesional solo existe el P2. Pero hay un artículo 74 que establece que para cada salario tiene que existir, perdón, para cada puesto tiene que existir un salario. Y no sé si ustedes saben, pero los salarios más bajos que tiene el sector universitario son los de la universidad estatal a distancia. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para, digamos, para incrementar y mejorar esas condiciones que si bien el salario no es lo más importante, es una manera también de dignificar el trabajo de las personas. Me interesa la revisión del estatuto orgánico. La UNED tiene un estatuto orgánico de 1982. Es un estatuto muy vertical, donde todo el poder se concentra en la rectoría y debe realmente actuarse de manera más independiente y promoverse la autonomía académica, sobre todo en las unidades académicas. Debe haber mayor autonomía en lo que es la gestión académica e inclusive con los nombramientos de los directores de escuela y de las otras unidades académicas. Hoy se tiene un procedimiento para nombrar a los directores de escuela, pero es un procedimiento de consulta que por voluntad del consejo lo respeta, pero estatutariamente todo está concentrado en el consejo universitario y todos esos aspectos se tienen que mejorar. También me interesa que la UNED se sienta más en las comunidades, en particular en las regiones donde están vinculadas a sus centros universitarios. Yo sé que San Carlos es una zona muy especial por su ubicación geográfica, le ha permitido desarrollar una serie de capacidades y los estudiantes de San Carlos, desde que yo estaba como tutora, se destacaron por ser diferentes a todo el resto del país, porque son estudiantes muy emprendedores. En sí, la comunidad de San Carlos es una comunidad muy emprendedora y mucho del desarrollo que tiene San Carlos precisamente es a través de esa característica. Aún así, considero que es importante que toda la zona huetal norte se sienta la UNED con mayor presencia y donde se evidencia que realmente la UNED está llegando a las poblaciones más vulnerables. Bueno, en esta zona norte tenemos lo que es la PEL, la verdad, que es el CITED, y ahí es una de las áreas también que recientemente el consejo universitario ya aprobó la creación, lo que hizo fue oficializarlo, porque se venía trabajando mediante un acuerdo del consejo de rectoría, pero ya se oficializó como tenía que ser. Con respecto a la internacionalización y a los espacios de cooperación, bueno, en este mundo globalizado es fundamental que la universidad utilice la internacionalización y la cooperación como respaldo al quehacer académico. Yo lo digo de esta manera y de una manera muy simple, es como el fútbol. Si usted no sabe qué es lo que se hace afuera, cómo realmente, qué es lo que se está haciendo en el ámbito del fútbol y cómo son los buenos jugadores, usted no puede mejorar, en este caso, pues la selección o los equipos que tiene. En el quehacer universitario es exactamente lo mismo, simplemente se requiere que las personas comprendan que hay que hacer red de trabajo, el desarrollo de proyectos de investigación y extensión con esas organizaciones internacionales para tú a tú empezar a aprender. Se trata de aprender con ellos y luego consolidarnos académicamente. Se dice que la honesta consolidada académicamente a nivel internacional, sí es cierto, pero todavía nos falta mucho por aprender y eso yo creo que es importante tenerlo claro. Se me olvidó decir que uno de los aspectos fundamentales que me parece y que lo están reclamando los estudiantes, por lo menos así lo percibí cuando hice este plan de trabajo, consulté a estudiantes, ellos apelan a que tengan mayores espacios en el centro universitario, que sean de ellos para poder participar y sentirse que son partícipes de la vida académica y universitaria de la universidad. Luego tenemos el desarrollo del talento humano, aquí lo que me interesa es destacar que es necesario que la UNED forme las próximas generaciones que van a liderar la universidad. Esta continuidad no es posible, por eso en el programa está. Y el punto 6 es como miro yo la UNED al 2019, como me gustaría dejarla si llegara a ser rectora. Lo demás lo contesto en las preguntas que ustedes vayan a hacer. Muchas gracias. Les contamos que justo antes de que doña Marlene comenzara a hablar, logramos conectar el video. Entonces, todo está con video normal. Perfecto. Vamos a limpiar aquí para iniciar. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Mauricio, estudiantes y funcionarios que nos acompañan. A los chicos de La Perla, gracias por estar por acá. En fin, compañeros de la comunidad de San Pablo, a todos aquellos compañeros, amigos, seguidores de UNED, a la UNED, gracias por estar de nuevo con nosotros. Mi nombre, compañeros, es Rosa María Vindas. Soy aparentemente la menor del grupo, pero eso no implica que no tenga experiencia. Eso no implica que no tenga trayectoria para poder hacer un cambio. Yo soy una mujer criada de valores en una familia de 13 hijos que empezó su vida laboral lavando carros y limpiando casas y que posteriormente tuve la dicha de que como el Estado costarricense nos brinda la posibilidad de educación superior en aquel tiempo verdaderamente gratuita, pude obtener un título de economista, posteriormente saqué una maestría en comercio internacional, trabajé en la Asamblea Legislativa por muchos años, generé las comisiones con competencia plena que venían en un proyecto de ley de un compañero liberacionista y yo empujé y me declaro parte de la génesis de ese proyecto en donde he dejado la huella. Obras son amores y no buenas razones, decía mi papá, y como me han creado con esos valores, son los valores que quiero llevar a la UNED. Cuando llegué a la UNED, y ayer lo decía en uno de mis corridos, le doy gracias a Dios porque esta institución me ha permitido llenar las necesidades de mi familia con un salario, entonces ayer le he dado gracias a la UNED, lejos de decirle felicidades en el día del trabajo, ¿por qué? Porque todos trabajamos, ya sea en una institución o en la casa, pero en este caso nos une la UNED y es a ella la que darle gracias porque tenemos esa posibilidad de llenar nuestras necesidades. Mi plan de trabajo se genera y se impregna de esos valores que mi vida me dieron. ¿Cuáles son los ejes transversales de mi plan de trabajo? El cual está en la red, ya sea lo pueden accesar en el tribunal, en el cartelito que puse aquí, ahí está, mis direcciones, mi Twitter o mi Facebook, y yo con gusto se los puedo facilitar si alguno lo quiere leer completo. ¿Cuál es el cambio que esta persona ofrece para la UNED? La UNED necesita un cambio, un cambio donde logremos calidad, calidad no solo en la administración, calidad no solo en la educación, calidad no solo en los programas, sino calidad en la imagen que tenemos de la UNED, regresando a las normas que crearon la UNED, a la ley de generación de la UNED, donde es fundamental que la UNED llegue a todas aquellas personas que no tienen acceso a la educación superior tradicional. El segundo eje es la tecnología, si somos una institución de educación a distancia. Si bien la tecnología no lo resuelve todo, pero debe ser un apoyo para esta institución, pero un apoyo de calidad para llegar a ser la número uno en este país, en educación a distancia en todo sentido. Respeto a las competencias, este es el punto más importante, porque desde que llegué a la UNED, desgraciadamente he notado que tenemos una serie de dependencias, una serie de expertos, una serie de instancias muy buenas, una serie de centros, pero las decisiones están concentradas en unos pocos, en lo que llamamos sabanilla. Y eso no puede ser. Las decisiones deben ser tomadas en cada una de las instancias, por la persona responsable de las competencias en cada una de las instancias y respetando todo lo que un grupo de personas en su momento llegó a definir que era cómo se tenían que hacer las cosas. Si no, si vamos a hacer una economía planificada, por favor, entonces, ¿para qué contratar a tanta gente? Si no, vamos, o abrirnos a la discusión para tomar la mejor decisión, o a respetar las decisiones de quien tenga las competencias para hablar de un tema. La equidad. La equidad clama gritos en la universidad, clama gritos que tengamos estadísticas, clama gritos que seamos equitativos en el trato de todas y todos nuestros funcionarios, clama gritos que seamos equitativos con los centros universitarios, estableciendo metodologías para brindar a cada centro lo que le corresponde y lo que necesita en proporción a los estudiantes que él mismo tenga, en proporción a los proyectos y a la eficiencia de cada uno. Equidad no implica darles a todo lo mismo, porque darles a todos los mismos no es la solución. Tenemos que tener equidad con trato personalizado, porque no podemos masificar las cosas. Tenemos que buscar calidad, sí, tenemos que buscar calidad y lograr que un estudiante, que es nuestra meta, que paga lo mismo en San Carlos, que en San José, que en Opala, que en Talamanca, tenga la misma educación, tenga los mismos derechos y tenga la misma atención que el estudiante de San José. Ese es nuestro problema. ¿Cuál es el mayor problema en este momento de la UNED? Que nosotros deberíamos ya estar en un punto donde tuviéramos plataformas tecnológicas, donde tuviéramos una cantidad de personal totalmente identificado con la UNED. Pero, por los problemas de administración, por el crecimiento sin medida de la UNED, por la falta de planificación, seguimiento, control y evaluación, no nos ha permitido tener un grupo de funcionarios estables, un grupo de funcionarios que tengan su estabilidad laboral, con un salario competitivo en el mercado al cual lo podamos sentir, o sea, generar la pertenencia del mismo, para que con la pertenencia de ese funcionario logremos hacer sentir a los estudiantes que verdaderamente con esos funcionarios, con esos docentes, con esos tutores que son de la UNED en propiedad, que tienen estabilidad, que forman parte de esa institución, se les dé una mejor atención. Yo no indico, y no quiero que me malinterpreten, que alguien diga que la solución que propone doña Rosa, si quiere una UNED, o sea, incorporarse en la UNED, y que sea novedosa, que la gran y novedad de doña Rosa, es decir, darle propiedad a la gente a reserva de todo. No. Estoy diciendo que ese es uno de los elementos fundamentales para que si hay pertenencia, y si la gente se queda con nosotros y hacemos todo un programa, lograremos que los estudiantes tengan una mejor atención. Si estos estudiantes, si estos docentes y funcionarios logramos contratarlos regionalizadamente, y estas personas que empiezan a trabajar con la UNED son de la región, nos tenemos que traerlas de afuera, resolvemos problemas laborales de la zona, y además, y además, le damos la posibilidad a nuestro estudiante a que se sienta más acompañado. ¿Dónde? La transparencia. Nosotros tenemos, somos una institución pública, y como lo dijo ayer don Henry Mora, tenemos que generar puentes. Ya nosotros no tenemos que estar en una UNED donde luchemos una idea con otra. Aquí lo que se trata es de que todos juntos saquemos adelante esta institución. Ya lo que pasó, pasó. El pasado pasó. El momento llegó. Las cosas pasaron. El futuro no ha llegado. El día de hoy hay que hacer el cambio. El día de hoy tenemos que ver qué es lo que ocupa el estudiante. Tenemos que ver qué ocupan los centros. En los centros universitarios es donde tienen que salir las ideas de qué se requiere en la comunidad. Y es ahí donde tenemos que ir. Yo, posteriormente, establezco una metodología de trabajo donde los puntos más importantes a tratar son la autonomía. Porque en la autonomía, si respetamos las normas que tanto le dieron pensamiento a un grupo de gente, si respetamos las normas, estamos bien. También lo dijo ayer el presidente de la Asamblea. Hay que respetar las normas y eso nos ayuda a seguir adelante. Si no respetamos lo que dice la carrera profesional y la interpretamos a nuestra manera. Si no respetamos lo que dice el estatuto orgánico y lo respetamos a nuestra manera. Y seguimos con interpretaciones que no es lo que dice la ley. No. Damos equidad. Más adelante, espero poder seguir compartiendo con ustedes mi plan. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí, ver tantas caras conocidas y sobre todo el poder venir a presentar una vez más por lo menos en esta serie de presentaciones que hemos tenido en los centros. Y lo que es nuestro plan de trabajo y lo que es la visión de universidad que en mi caso tenemos para el 2014-2019. Saludos a doña Marlene, a doña Rosa, a Mauricio y a toda la gente del centro universitario, lógicamente a la gente de La Perla que está por aquí y a ustedes estudiantes que en realidad se toman la molestia de venir a hacer este trabajo también que es muy importante para poder hacer universidad que es fundamental. Esta época es una época convulsa, es una época donde la iniciativa, donde el orden tiene que estar presente en todas nuestras acciones. Y cuando presentamos una institución que es única en Costa Rica, una universidad estatal a distancia, una UNED que se ha tenido que abrir campo a través del tiempo con las otras universidades, donde hemos tenido que a través de 37 años trabajar para que el modelo de educación a distancia sea escuchado, sea respetado, es una universidad que definitivamente hemos ido logrando espacios que poco a poco y de una forma ordenada y visualizada son más. Hoy la UNED se nos respeta como institución pública y como universidad como muy pocas podrían tener ese privilegio. La sociedad costarricense ha determinado que existen dos tipos de organizaciones de credibilidad y eso en los últimos trabajos que se ha hecho de investigación. Uno de ellos es la iglesia y otro las universidades públicas. entonces bajo ese fundamento nosotros como universitarios tenemos que pensar exactamente qué es la universidad que tenemos aquí. Cuál es la institución que tenemos que plantear para el desarrollo de Costa Rica porque estamos vinculados directamente con ellos. No somos una isla en este paraíso sino todo lo contrario. Las necesidades que tiene Costa Rica en las diferentes regiones y principalmente en las zonas rurales son las que deben ser atendidas por esta universidad de forma prioritaria. Y eso es casualmente donde la UNED se ha puesto la flor en el ojal estableciendo prioridades donde hoy más que nunca podemos decir que la vocación institucional es una vocación regional. En las regiones existen necesidades que son diferentes al resto del país y es casualmente cuando nos acercamos cada vez más a San José o nos alejamos más en este caso nos vamos dando cuenta que conforme nos alejemos los servicios básicos se van alejando de la población y conforme estemos más alejados del gran área metropolitana las poblaciones marginadas siguen siendo más y es por ello que tenemos que poner especial atención. Siempre ha existido una preocupación por lo menos en mi persona de cómo la mujer en la zona rural está doblemente reprimida. La mujer en la zona rural tiene doblemente menos posibilidades que la mujer que vive en la zona urbana y es ahí donde estamos haciendo planteamientos para que el desarrollo de la UNED en las zonas rurales respondan estrictamente y básicamente a las necesidades de las comunidades. Poco a poco hemos ido haciendo una integración que es básica para comprender la UNED y cuando hablo de esa integración me refiero a aspectos como por ejemplo que el centro universitario representa a la institución en la zona. Somos 34 sedes 30 sedes y subsedes más 4 Lógicamente entre todos tenemos que buscar una equidad que tiene que ser comprendida porque igualmente dentro de la UNED se ha tenido que ir trabajando para poder complementar las necesidades de uno con las urgencias de otro. Y hoy la universidad ha logrado desarrollar centros universitarios que responden en gran medida a las necesidades que tiene la población y en ese sentido es cuando esa alianza que se tiene que dar entre centro universitario estudiantes y comunidad vienen a marcar la diferencia. Lógicamente ahora que hacemos un planteamiento para cómo tiene que ser esta institución para el futuro tenemos que comprender que deben existir dos líneas estratégicas en las cuales nos tenemos que basar. La primera de ellas tenemos que lograr que la universidad siga con ese posicionamiento que viene a marcar prácticamente un liderazgo a nivel de país. Un liderazgo que ya se siente y se respeta. Un liderazgo que se respeta no sólo entre las mismas universidades donde la UNED ya tiene su nombre sino que a nivel de país hemos ido abriendo brecha y hacemos como institución menos y con menos recursos mucho más de los que hacen otras con mucho más recursos que nosotros. Con un 7% del FES nos hemos ido posicionando de una manera positiva con más de 36 mil graduados en este momento después de 37 años de servicio. Eso viene a marcar la relevancia que tiene la UNED en la movilidad social de este país y cuando hablamos de esas dos líneas la primera de ellas es que necesitamos un liderazgo para poder continuar con esa línea que tenemos nosotros que viene a representar la diferencia en el país. Un liderazgo que nos venga a representar y que marque la diferencia con las otras universidades y que cuando se trate de acciones que podrían estar atentando contra nuestro propio desarrollo sepamos actuar de una manera positiva y en el momento oportuno. La otra línea estratégica que estamos desarrollando que ha sido un trabajo que hemos complementado con grupos especializados en la institución son muchas las personas que están detrás del plan de trabajo que represento. No es un asunto individual sino todo lo contrario. Estamos tratando de desarrollar una estrategia para complementar las acciones que ha hecho la institución en este tiempo y podernos proyectar nosotros para lo que tiene que hacer esa institución dentro de unos años y responder principalmente no solo a las necesidades de las regiones sino también a las necesidades de nuestros estudiantes que son nuestra razón de hacer. La otra línea estratégica que nos preocupa es el hecho de que nosotros tenemos que tener y ser conscientes de que la institución necesita hacer varias acciones para poder desarrollarse. Esas acciones que nos permitan a nosotros llegar efectivamente y oportunamente a las regiones. son varias las acciones que estamos planteando. La primera de ellas son los derechos contundentes que tiene que tener la universidad ante un nuevo gobierno, ante nuevas políticas que aún son desconocidas, ante posibilidades que aún son inciertas de cuál es el papel que tiene que desarrollar la universidad en Costa Rica ahora que tenemos un nuevo gobierno. y ahí es donde tenemos que tener un planteamiento claro para defender nuestro fondo de educación superior, el FES. Tenemos que tener un planteamiento y sobre todo una posición muy clara de que las universidades públicas están aquí para que la educación nunca sea un gasto. De que las universidades públicas están aquí para que la educación sea desarrollo y para que se vea la educación como una inversión. no sólo en nosotros los que estamos hoy en una universidad sino más bien en las personas en las generaciones que vienen de camino. Por otro lado requerimos para que esta institución camine y de forma urgente autonomía académica. No podemos continuar cuando las unidades académicas siguen amarradas para poder desarrollarse. Tenemos que dar un golpe fuerte en ese sentido. No podemos seguir permitiendo que se violente la libertad de cátedra. En una universidad pública este tipo de situaciones tenemos que buscar la manera para que la universidad siga siendo más fuerte y la única manera es atacar en este momento con acciones proactivas colaborativas con la unión de todos exactamente las acciones que creemos nosotros son las que no nos permiten soltarnos. Necesitamos seguir mejorando los trámites y los servicios para que nuestros estudiantes no tengan que venir tanto al centro universitario. En este momento se podría estar exigiendo un esfuerzo adicional a los estudiantes sin que sea una necesidad principalmente cuando ya existen recursos tecnológicos que podríamos estar utilizando. Y esos son los planteamientos que queremos hacer para que esta universidad se vaya soltando poco a poco y los estudiantes merezcan el servicio que merece en el siglo XXI y en el año 2014. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las tres personas candidatas por su presentación. Vamos a proceder en este momento entonces al espacio de preguntas, comentarios de parte de las personas que están aquí en la audiencia. Entonces les vamos a pedir bueno, les vamos a dar el micrófono, les pedimos que se presenten por favor digan el nombre de la persona candidata o si es dirigido a las tres personas que dirigen su pregunta y realizan la pregunta. Si es un comentario entonces indican que es un comentario y lo hacen posteriormente. Entonces por favor quien desea realizar su primera pregunta que levante la mano. Veo que hay muchas personas que están con muchas preguntas entonces no sean tímidos. se presenta por favor. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes a las señoras candidatas, al señor candidato y a los funcionarios de la UNED. Mi nombre es Yanina Chávez, soy estudiante de profesorado de ciencias. Primero que todo como estudiante me siento muy agradecida con la universidad por muchas cosas que me ha brindado, muchas cosas positivas. Primeramente voy a hacer un comentario y luego voy a efectuar la pregunta. Con respecto a las propuestas se habla de las necesidades del estudiante y de que no se puede cubrir todas las tutorías presenciales lógicamente. Pero en el caso de los laboratorios la asistencia es obligatoria como ya se sabe. Sé que no solo hablo por mí misma. Muchos son los estudiantes que se ven forzados a viajar grandes distancias, llegar a clases a veces no en las mejores condiciones de salud por el extenso viaje y realizar los objetivos del mismo bajo presión porque se necesita ceder a otro grupo el laboratorio por el mismo recargo de alumnos que vienen de diferentes zonas alejadas no siendo culpa por supuesto de los tutores que solo están tratando de cumplir con sus parámetros de trabajo con la mejor voluntad sí pero no a veces dentro del mejor ambiente o facilidades. para el caso de mi zona ¿por qué aún no se ha logrado construir un laboratorio bien dotado para las tres ciencias? ¿qué se necesita cuando la sede de San Carlos dispone de una alta población estudiantil en primera luego es una zona estratégica y además existe gran parte del alumnado ubicados en carreras relacionadas con ciencias exactas? no sé si tengo chance para otra pregunta también se ha hablado sobre conocer más al estudiante me parece con todo respeto que esto se debería puntualizar en una valoración que abarque de igual forma las condiciones educativas en que un estudiante ingresa a la UNED por ejemplo si es una persona que hace 10 años salió del colegio o eso alguien que viene también de un sistema de estancia como bachillerato por madurez o por edad o un sistema modular como sucede en algunos colegios nocturnos donde los mismos y las mismas no cuentan con una base por llamarlo así como en el colegio o alguna otra forma educativa que hayan tenido con respecto a esto no es limitar el deseo del estudiante en realizar una carrera de su parecer ya que no posee ya que no posee calidad de conocimientos o facilidades en un área específica como sucede con los exámenes de admisión en otras universidades donde se vuelven entre comillas coladeros en vez de posibilidades desde mi parecer y haciendo una comparación tratando de demostrar que existe desigualdad sobre esto por ejemplo si una persona con necesidades especiales quiere y desea visitar cierto lugar por ejemplo turístico pero no puede definitivamente porque este lugar solo está generalizado para los que tienen las capacidades entre comillas de acceder a dichas instalaciones así sucede con las carreras si usted puede o si usted no puede más bien o no tiene la facilidad para lo que sueña estudiar entonces debe optar por las que más están saturadas en el país y después dicen la sociedad debería de estudiar o capacitarse en X carrera porque es en la que hay más demanda pero no hay preocupación por capacitar y motivar más en relación a estas repito lo que disponen son de coladeros entre comillas y no oportunidades o facilidades desde mi parecer ahora es posible conformar y llevar a cabo un programa de refuerzo en diferentes temáticas objetivizadas en las carreras que se desean cursar antes de iniciar las mismas gracias si muy buenas tardes mi nombre es Alexander Rojas soy estudiante de administración de empresas y también soy representante ante la asamblea de representantes de la UNED mi mi expectativa más bien va hacia la imagen que tiene la UNED cuando yo ingresé a esta universidad para mí inclusive mucha gente me dijo que era como la última opción siempre inclusive busqué universidades privadas pero eran muy caras entonces no era para no era para mí económicamente viable entonces cómo poder mejorar esa imagen que tiene la UNED porque en este momento les puedo decir que me siento muy orgulloso de haber ingresado acá y de ser parte del centro universitario de San Carlos pero es lamentable de que siempre se vea la universidad como la última opción y siendo la primera siento yo que la primera opción que deberíamos marcar es la UNED y lo otro que me preocupa un montón en la imagen es por ejemplo que usted ve la gente graduada de la UNED y pocas veces se dan a conocer usted ve que en las puertas de las oficinas dice graduado de la universidad de Costa Rica graduado de la universidad nacional graduado pero nunca dice graduado de la UNED y por qué no existe ese compromiso por qué no existe ese orgullo de ser graduado de la UNED la otra que quisiera saber en esa parte quisiera saber cuál es el planteamiento que ustedes tienen al respecto lo otro que quisiera saber es cuál es la proyección que tienen ustedes con respecto a los centros universitarios y el estudiantado hacia las regiones y hacia las comunidades tengo que destacar que este año el aniversario de la UNED se celebró en el parque central de Cibarquesá cosa que creo que nunca se había hecho no sé si en otras partes se había hecho ¿por qué? porque se busca proyectar la universidad hacia afuera que que gente conozca que existe la universidad pocos han escuchado algunos han escuchado y han visto como que es la última opción como que no hay mucho que ver ahí pero pocos conocen cuáles son las carreras que se dan en la UNED cuáles son las las expectativas que tiene la UNED para la región hay que reconocerle el esfuerzo que hizo la administración y principalmente el que hizo Mabel que por ahí está creo ya se fue que hizo Mabel para buscar recursos de todo lado para poder hacer esa proyección y hacer ese evento para dársela a conocer a nivel de San Carlos en este aspecto pero se necesitan más recursos para que eso ojalá no pasara una vez eso pasara todos los años entonces cuál es el planteamiento que tienen ustedes para que la universidad se proyecte para que los grupos de las universidades vayan a las comunidades y no sólo sirvan para que este ayuden a las comunidades que sean parte del desarrollo de esa comunidad que sean profesionales que ayudan a las comunidades y la última que quiero es cuál es el planteamiento que ustedes tienen para las mejoras estructurales que necesitan ya la compañera hablaba de los laboratorios pero si ustedes vienen un día entre semana hay que ver por ejemplo los grupos de baile folclórico apartando sillas y haciendo campo en las aulas y estrechamente ahí ensayando porque no tienen espacios donde el centro universitario por ejemplo no cuenta con un lugar para hacer eventos culturales y por eso inclusive se pensó en sacar la celebración del aniversario de aquí pero realmente la universidad necesita un espacio y más espacios para el estudiantado porque yo creo que hasta el administrador lo han sacado de la oficina en algún momento para poder darle campo a los estudiantes porque no hay campo y también se necesita espacios para que los grupos puedan realizar sus actividades normalmente muchas gracias se presenta nada más por favor bueno buenas tardes mi nombre es Emilia Rodríguez estudiante de enseñanza en la matemática bueno mi comentario es como bueno además tengo la pregunta para los tres como mejorar el sistema de organización en las actividades si ustedes si la razón de ser de la UNED es el estudiante como mejorar ese sistema de organización ahora mi comentario es agradecida de verdad por los tres candidatos de venir a nuestra universidad y visitar nuestro cantón muchos fueron los estudiantes invitados a venir aquí al debate pero todos fueron con la misma respuesta tareas el sábado exámenes el domingo o sea piensan ustedes en el estudiante ahora el domingo la carrera que organiza la UNED para quien fue organizada o sea nosotras el equipo de futbol sala muchos de los jugadores queríamos ir señores examen el domingo no podemos asistir y así un montón de actividades que al estudiante o sea no sé quien organiza o de donde lo piensan pero no es tomado el estudiante en cuenta esa sería la pregunta bueno y el comentario la otra es para los tres también como lograr que esos decretos se cumplan tanto como lo dijo la candidata a la regionalización académica ahora teniendo el conocimiento de la radio de onda UNED que es transmitido por internet uno de los decretos es siendo una universidad a distancia como no tenemos una frecuencia FM para llegar a todos esos estudiantes que no cuentan con internet es ahí la pregunta muchísimas gracias muchas gracias alguna otra persona que quiera hacer sus consultas claro que dicha les agradecería si no es mucha la molestia porque no sé si el cable va a dar o acercarse por acá si por favor se presenta por favor mucho gusto es un gusto mirarlos porque rara vez uno tiene el placer de contar con un panel tan distinguido mi nombre es Gustavo Césped yo soy egresado de la UNED no sé si hay espacio para los egresados también que no lo he notado por cierto pero a nivel institucional son tres cositas y muy puntuales a mí yo solo tengo el placer de conocer a doña Marlene porque doña Marlene fue profesora mía en aquellos arcanos días de don Celedonio Ramírez vea usted entonces no saquen cuentas vea hay algunas cosas que a mí me llaman la atención y que como ustedes están aquí pues quisiera aprovecharlo la primera la UNED fue creada para cubrir a un tipo de estudiante sensible no digamos al común sin que esa palabra suene a eufemismo pero yo he notado una cosa que está sucediendo recientemente los procesos de matrícula ahora los dividen en una parte virtual a través de internet y en otra parte presencial entonces resulta que el que no tiene internet no puede matricularse en ciertos cursos a tiempo por decirlo de alguna manera curiosamente el que no tiene internet no se puede matricular en ciertos cursos cuyo cupo es limitado entonces detajo al estudiante que no tiene internet no puede matricular ciertos cursos a tiempo entonces tiene que venir a la presencial en donde no hay ninguna sorpresa no va a encontrar campo si la universidad está viva debería ser una cuestión orgánica que crezca esta universidad es la misma que yo conocí en cuanto a la parte física de hace yo no sé cuántos años yo creo que sería Mauricio el que podría aclararnos eso porque yo yo la veo igual y a mí incluso hasta me da pena ajena ver que sacan a Mauricio con todo y escritorio para dar clases no entiendo por qué si la población se ha duplicado o triplicado en la cantidad de años que tiene la UNED de estar presente aquí la universidad no ha crecido ningún aula yo eso no lo entiendo como dice el comediante la otra nosotros entiendo que la UNED tiene la mejor editorial académica de Centroamérica o quizá más cosa que a mí me alegra mucho pero resulta que cuando yo vengo a la biblioteca de aquí hay montones de libros que no los encuentro y yo yo no sé yo digo una cosa por qué razón de cada curso que da la UNED no manda un librito a la biblioteca si el curso es no sé introducción a la no sé cuánto que manden un libro a cada biblioteca para que el estudiante pueda encontrarlo aquí precisamente es hay libros sí hay algunos libros pero algunos son viejísimos o sea esa es otra cosa y la última yo creo que doña Marley no me deja mentir desde hace cuantos años me están diciendo que van a abrir derecho aquí o sea otras carreras desde que estaba Celedonio de que estaban de que la intención de la universidad era era incorporarse en otras áreas yo no sé como les digo pues me yo acepto las correcciones por supuesto hay algunas carreras que yo siento que se prestan más para la educación a distancia no sé por qué hay algo dentro de mí que me dice que historia podría ser una que derecho podría ser otra que sociología podría ser otra pero que por alguna extraña razón o razones de mercado que son suprapoderosas no se abren verdad y la última es algo bueno porque yo sé que hay muchos diablos y muy poca agua bendita pero yo quiero yo al igual que el compañero de allá si hay algo que a mí me enorgullece es ser graduado de esta universidad me enorgullece profundamente y yo ante cualquier otro graduado de otra universidad pública yo no me siento ni un poquitito menos de ninguna manera y quiero decírselo porque alguno de ustedes tres va a ser el próximo rector y yo quería que ustedes tengan en cuenta que el personal de este centro universitario es una maravilla o sea los funcionarios de aquí son amables en el sentido etimológico de la palabra empezando por Mauricio que es entrañable es una persona distinguidísima queridísima yo no sé yo calculo que nunca han recibido una queja de este administrador aunque tristemente en administración pública da igual casi ser bueno que ser malo porque pero yo por lo menos si quiero hacerle ese ese elogio en público delante de algunos de los rectores del próximo periodo gracias bueno buenas tardes a todos compañeros compañeras mi nombre es Aldo Chávez yo pues soy estudiante de la UNED también egresado como dijo el señor y a la vez soy funcionario tengo algunas facetas por acá yo me siento orgulloso de haber estudiado en la UNED pero también estudié en la Universidad de Costa Rica tengo una carrera de ahí y no me siento ni más ni menos que otros me siento muy orgulloso tengo dos preguntas una como estudiante y otra como funcionario la primera pregunta es qué posición tienen verdad los tres con respecto a la falta de práctica de los estudiantes yo estudié agronomía y si he notado que frente a las otras universidades públicas que dan esa carrera estamos en clara desventaja sobre todo con la virtualización de algunos cursos que antes tenían por lo menos giras y ahora ahora no las tienen y la segunda pregunta ya como como funcionario es qué piensan o qué concepto tienen ustedes y cuáles serán sus acciones con respecto al CITED el que está ubicado en la en la perla de la fortuna y no sé si me permiten un una crítica constructiva tal vez para que mejoren a futuro por ahí doña Rosa Vindas hablaba de equidad sin embargo creo que estas elecciones pues no son del todo democráticas porque no todos los funcionarios de la UNED pueden votar yo tengo un compañero aquí está Elvis que no me deja mentir Juan tiene siete años de ser funcionario y no puede votar no tiene la propiedad después hay votos que valen más que otros verdad eso me parece discriminatorio y yo creo que no es de una universidad de ninguna ni pública ni privada y yo creo que no se puede hablar de equidad sin sin arreglar eso muchas gracias buenas tardes mi nombre es David Guzmán soy estudiante pertenezco al grupo Protorred si mire antes hablaban sobre carreras de la UNED y trabajo o vida laboral bueno todos sabemos muchas empresas siempre quieren tener un licenciado o un bachiller pero con dos mínimo o cinco años de experiencia nosotros salimos y cero experiencia para graduarnos hay que hacer o un proyecto o una tesis mi pregunta es por qué no incluyen también una práctica muchas veces y lo he visto en la empresa donde trabajo llegan a hacer práctica y los contratan o por lo menos le dan la oportunidad al estudiante de ir a a poner en práctica pues los conocimientos ya adquiridos para no llegar al mercado laboral en cero en cero conocimiento esa sería gracias alguna otra persona buenas tardes mi nombre es Jennifer Sánchez estudiante de educación Jennifer Jennifer Sánchez un comentario y pregunta la UNED actualmente tiene muchísimas facilidades virtuales pero tantas facilidades más bien siento como estudiante que nos han relegado entonces más bien yo siento a veces que estoy en una universidad virtual y no a distancia entonces por ejemplo como estudiante de educación ¿de qué me sirve tanto libro y tanta cosa si como profesional yo me voy a llegar a parar frente a un grupo de personitas que vamos a crear entonces ¿dónde está la parte humanística la parte de relaciones interpersonales cuando un estudiante uno como grupo por ejemplo lo ponen a exponer y se mueren de nervios entonces ¿en qué momento de esa educación por lo menos hablando únicamente en educación ¿verdad? ¿en qué momento la universidad me permite esa parte de crecimiento interpersonal ya sea con mis compañeros porque educación es una de las partes más humanísticas que hay ¿verdad? entonces tanta facilidad virtual siento que más bien nos ha relegado como estudiantes ya ahora a veces ni conozco a mis compañeros a veces ni veo el tutor y ya y voy pasando y voy pasando por defecto ¿verdad? si leo entonces ¿dónde queda esa parte? porque ya como profesional en el mercado laboral probablemente llegue y choque o no encaje porque en mi enseñanza no hubo esa parte por ejemplo en este momento esta actividad riquísima porque ustedes están aquí al frente los estoy viendo me puedo explicar me puedo expresar si no me entienden repito me preguntan el nombre repito si esto fuera virtual o en videoconferencia yo no tendría ni incluso la misma confianza de hacerlo entonces estos espacios siento que que hacen más falta o ¿qué cambios pretendrían hacer? yo entiendo mucho la facilidad de geográfica y todo esto pero yo en un trabajo ya no puedo pararme en el toquecito decir ay vivo largo voy a hacer teletrabajo o sea no ¿dónde está esa formación aparte o que va de la mano con la académica teórica muchísimas gracias también mi nombre es Elvis Cornejo he sido también estudiante y muy orgullosamente graduado de esta universidad de un posgrado en derechos humanos muy orgulloso soy el administrador también del centro de investigación transferencia de tecnología y educación para el desarrollo y pues apoyando mucho de estas preguntas que me parece que son sumamente enriquecedoras tanto de estudiantes como de funcionarios mi pregunta va también por la parte de lo presencial y de lo práctico a pesar de que entendemos las características de una universidad que está pensada para ser a distancia una universidad pensada en el desarrollo rural y una universidad pensada para una cantidad enorme de estudiantes conteniendo la segunda población más importante del país de estudiantes y ubicada en áreas muy estratégicas de todo el país entonces para ser un poco breve dice que ¿cómo hacemos para que en los procesos académicos la investigación que es fundamental en las actividades tanto para los estudiantes como para los docentes e investigadores y tomando en cuenta esta enorme población segunda en el país que tiene matriculada la universidad se puedan generar procesos de conocimiento vinculando la teoría y la práctica desde lo local desde los territorios donde está ubicado en este caso los diferentes centros esto pensando en los procesos interdisciplinarios en el mejoramiento de las oportunidades académicas en las particularidades educativas y en las necesidades socioeconómicas que tiene cada región como ustedes lo decían porque también podemos hablar de desarrollo rural pero muy diferente es el sur sur ¿verdad? como se suele llamar y también por ejemplo es diferente acá la zona norte por ejemplo San Carlos y muy diferente ya la zona norte de Sarapiquí Upala Huatuzo los chiles por ejemplo y entonces a nivel de esas comunidades la UNED es la universidad que se ve y se perfila como un motor de desarrollo que profesionaliza a la gente de las regiones y entonces ¿cómo pensar en esto de lo que los muchachos han estado hablando? ¿verdad? las diferentes particularidades las diferentes sensibilidades la educación por ejemplo a nivel indígena no es igual a nivel por ejemplo de la zona rural del Pacífico Sur o por ejemplo del Caribe Norte o en la zona acá por ejemplo de Upala o San Carlos y entonces ¿cómo podemos implementar esos métodos eficaces que vayan de la mano con las políticas de descentralización que ya están también tomadas en acuerdo ¿verdad? es que ese es el tema mucho está ya también tomado en acuerdo y es cuestión de que se implemente y pues ¿cómo hacemos que la universidad entonces se acerque cada vez más a las diferentes comunidades? porque es cierto ¿verdad? mucho de lo que a veces dicen los compañeros a como hay mucha gente que conocemos muy bien la UNED y sabemos de las muchas oportunidades que hay de carreras y todo mucha gente lo desconoce y a veces vive muy cerca ¿verdad? de donde están estas universidades y un reto importante ha sido por ejemplo en la zona norte en los chiles donde ha habido por poner un ejemplo acá particular de la zona aquí se ha generado hasta una economía enorme de gente que viaja y hace viajes en bucetas y todo trayendo mucha gente de la zona de los chiles de la zona de Santa Rosa de Pocosol porque se ha hecho todo un mercado grande acá con universidades privadas y están las oportunidades allá pero muchas veces la gente no lo accesa o que es lo que está sucediendo que no hay ¿verdad? ese nivel de vinculación real que en este caso la UNED por ejemplo en Pavón o la UNED por ejemplo en UPAL tiene que tener un crecimiento enorme pero muchas veces lo que se ha visto es más un fomento del crecimiento de la universidad privada también sabemos las diferentes situaciones que hay entre universidad privada y universidad pública pero cómo vincular más ¿verdad? en este caso la investigación y la profesionalización de la misma población en cada región en cada territorio sobre todo a nivel rural ¿verdad? muchas gracias vamos entonces a hacer una última pregunta lo que hacemos después es este vamos a recoger las preguntas de las demás personas para hacérselas llegar a los señores las personas candidatas buenas noches mi nombre es Beatriz Gómez soy estudiante de educación general primero y segundo ciclo yo muy agradecida de pertenecer a la UNED soy extranjera cuando llegué aquí digamos la UNED fue la única universidad que me dio la opción de continuar mis estudios porque debido a a la burocracia no pude convalidar mi título de mi país de Colombia porque había estudiado licenciatura en educación y desarrollo comunitario y ante no tener un título parecido aquí pues no pude no pude convalidarlo y me tocó volver a empezar a estudiar yo iba trabajando como maestra en mi país y busqué una carrera acorde a mis necesidades y bueno que no quería hacer una universidad presencial volver a hacer esa universidad presencial entonces fue una opción como extranjera para ingresar a mí en este momento lo que me está preocupando es la no sé tal vez pueda pueda ser la deserción me parece que las tutorías deberían fortalecerse porque la verdad uno se vuelve como muy autodidacta uno viene aquí a las tutorías personalmente a las que yo he venido a mí no me gusta venir a que un profesor venga y me diga lea el capítulo tal o lea o me dicen solamente el título esto es importante y no más o sea aunque sea a distancia yo pienso que se debe fortalecer en las tutorías veo que hay mucha deserción en algunos cursos que se están llevando virtualmente porque todo se está manejando por la parte virtual entonces uno va a hacer una apelación y la misma tutora o la del curso le dice a uno si no está de acuerdo entonces comuníquese con la encargada de cátedra entonces se empieza a volver un proceso tedioso para el estudiante porque se va de apelación en apelación uno solicita yo inclusive en este cuatrimestre me he encontrado con cursos que pido citas personalmente porque yo digo es muy incómodo uno estar escribiendo todo o sea a veces uno uno se puede expresar más hablando que escribiendo entonces inclusive uno habla con la encargada de cátedra y lo que dice la encargada de cátedra yo me quedo con lo que dice la profesora entonces uno no tiene la opción y lo que hace uno es dejo el curso votado porque sencillamente ya veo que en ninguna parte me van a escuchar o sea no me van a escuchar mis puntos de vista no me van a dar opciones y lo dejo votado entonces me está preocupando eso porque uno independiente de lo que sea uno se esfuerza uno considera que está haciendo un gran esfuerzo porque somos gente que trabajamos gente que somos madres de familia que somos esposas o sea tenemos también muchos roles y entonces empezamos como a desmotivarnos inclusive yo misma he dicho no sé cuál será la mejor opción porque empieza a haber deserción porque se vuelve muy tedioso este proceso de estar apelando 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 y que nadie te escuche porque la verdad es que ni siquiera hay una opción de que uno pueda encontrarse en algún momento con el docente para poner sus dudas y sus inquietudes esa es una de las partes otra inquietud es respecto a la beca yo gracias a Dios soy becada y de verdad que agradezco mucho esta opción porque la verdad que económicamente a uno le ayuda y yo siento que es una opción muy muy importante para las personas que trabajamos y que tal vez no tenemos muchos ingresos para estudiar en una universidad privada y la verdad es que me siento muy orgullosa de eso yo aquí vengo muy contenta porque la verdad que la gente del centro universitario me ha aceptado muy bien pero mi pregunta es por ejemplo porque a los de las becas de 24 horas después de dos años les quitan o sea siguen con la beca y no tienen que venir al centro universitario y a los que tenemos 60 horas no tenemos muchas opciones o sea dependiendo también de las becas o sea no sé si sea una inquietud exactamente horas estudiantes yo sé que hay varias modalidades y yo sé que las becas se hacen dependiendo digamos de las modalidades pero lo que voy yo porque en unas becas si dan opciones y en otras no entonces no sé si eso puede fortalecerse en algún momento porque la verdad que los que tenemos 60 horas a veces se nos complica un poco porque por ejemplo yo soy una persona que trabajo de lunes a viernes y vengo los sábados y los domingos básicamente la hora aquí en la UNED los fines de semana en beca entonces esa es la parte que yo digo que no sé si haya tal vez que se tenga en cuenta alguna opción respecto a las becas muchas gracias muy bien vamos a hacer entonces ahora pasar al periodo de respuestas por parte de las personas candidatas tienen 8 minutos cada uno para contestar en esta primera parte algunas de sus consultas inicia entonces el no inicia el candidato don Luis Guillermo Carpio Malavasi bueno primero muchísimas gracias por las consultas creo que siempre es importante escuchar esta realimentación que es fundamental para poder entender la problemática desde la raíz en realidad lo que ustedes han dicho efectivamente hay una situación que no son únicos sino que hay una preocupación sobre todo algunos elementos fundamentales de cómo es que la educación a distancia se encarga de llevar a la docencia a sus estudiantes hay algunas preguntas que hicieron aquí que desgraciadamente no se las puedo contestar no porque no quiera sino porque el tribunal me prohibió hablar en calidad de mi trabajo en la universidad entonces si usted me lo permite ahora más tarde con mucho gusto de forma privada le puedo dar respuesta a algunas situaciones de que usted me decía que tiene preocupación con respecto a la sede aquí hay varios elementos que me gustaría destacar primero y voy a empezar de forma general qué tan relevante o qué tan significado es pertenecer a la UNED yo les puedo decir a ustedes que en el tanto que nos comparemos con una universidad privada con el tanto que nos comparemos con una universidad presencial nunca vamos a encontrar factores que nos asimilen o que nos asemejen siempre vamos a ser diferentes la UNED nació hace 37 años con el propósito de llevar educación superior a las personas que por situaciones especiales no podían ingresar a la educación tradicional ahí es donde nuestra metodología se hace diferente y empieza ese proceso donde se tienen que adaptar los estudiantes a una dinámica que es muy diferente pero amparado a eso resulta que nosotros recibimos también a estudiantes que vienen con una disparidad académica que es lo decían también ayer en la asamblea legislativa muy diferente a nivel de país los colegios desgraciadamente conforme se alejan de San José la calidad de la educación de lo que reciben es diferente entonces ahí es donde se empieza a marcar la diferencia donde los estudiantes que llegan a la universidad prácticamente y aun cuando ustedes no sean no tengan mucho tiempo de estar en la institución y no se sientan con un acertido de pertenencia que no podría ser el adecuado hay muchos estudiantes que quedan rezagados en primaria en secundaria que ni siquiera tienen la oportunidad de llegar a lo que me quiero referir es casualmente de que nuestros estudiantes o la población en general en Costa Rica las posibilidades de acceso a la educación superior son muy limitadas entonces nosotros tenemos que procurar ir modificando ir fortaleciendo el modelo de educación a distancia donde las actividades presenciales lógicamente no pueden ser satisfechas tal y como nosotros quisieramos sin embargo la preocupación por ejemplo por la equidad principalmente para que el estudiante reciba no necesariamente una tutoría presencial pero si un acompañamiento ideal para poder atender sus obligaciones en la docencia ese es un fundamento que nosotros tenemos que buscar alternativas y les voy a poner un caso la UNED tiene más de mil cursos yo no sé qué haría Mauricio si yo le digo a partir del lunes usted va a tener las mil tutorías aquí no existe la posibilidad de hacerlo entonces tenemos que buscar fundamentos especiales para poder lograrlo hay algo muy importante imagínense que en educación a distancia universidades como la UNED de España tienen hasta medicina tienen medicina mucha gente se extraña que por qué nosotros no podemos tener algunas carreras en educación a distancia y o se fundamenta por ejemplo que deberíamos de tener solo carreras como la de derecho que nos hacían la consultadora donde si las tenemos pero a nivel de maestría y tenemos varias no a nivel de grado pero si a nivel de posgrado la carrera de derecho ha existido un problema pero ese tal vez no es el punto ahora para abarcarlo porque el tiempo que tengo es muy limitado me quedan solo tres minutos y luego podríamos ampliar de por qué pero si hemos procurado ampliar nuestra oferta académica y que nuestra oferta académica sea ajustada a las necesidades de las regiones por ejemplo y bien lo dijo uno de ustedes no preciso quién creo que fue Elvis las necesidades que puede tener San Carlos son muy diferentes de las que tiene Talamanca diferentes de las que tiene Punta Arenas a Cartago a Limón o en La Cruz en el norte o San Vito en el sur entonces lo que hemos tratado de desarrollar una estrategia que es muy diferente a la estrategia tradicional ustedes tienen en este momento una oferta académica que es total que es general pero resulta que esa oferta académica podríamos empezar y ya se está haciendo a segmentarla por sectores y darle al sector lo que necesita en oferta académica las necesidades en cada región son muy diferentes entonces en ese sentido estamos segmentándola y no sólo a nivel de educación superior sino a nivel técnico principalmente que son las que nos estaría permitiendo abrir muchas formas de dar la educación a distancia por las vías de extensión por las vías de acción social principalmente existen hay unas preguntas que hacía ustedes se las tiene que hacer al tribunal estamos aquí porque fue el tribunal que definió el día y la hora la carrera que hay el domingo no la definió la UNED tampoco nosotros la desarrollamos pero resulta que el que define el día y la hora es FECOA no la UNED desgraciadamente no depende ni siquiera en ese sentido de nosotros o sea nosotros nos dan el día y la hora inclusive hemos tenido que pelear para que nos dieran el día pero no depende de la UNED y los tiempos de lo demás creo que es el tribunal el que le correspondería mire aquí hay algo muy importante la educación a distancia no es fácil quien entre en la UNED porque piense que puede sacar su curso de una manera más rápida se equivocó de una manera más sencilla se equivocó tenemos ya en este momento 14 carreras acreditadas somos a nivel público de las que más carreras acreditadas tenemos y entre más vayamos acreditando lógicamente más vamos a ir satisfaciendo las necesidades del estudiante pero hay algunos criterios de rigurosidad que se van a ir implementando de una manera más evidente y lógicamente eso no hace que el estudiante se sienta muchas veces cómodo ahora tenemos que comprender que esto es un proceso evolutivo nosotros estamos evolucionando en todo sentido donde los servicios que se le van a dar al estudiante también están evolucionando el acompañamiento que se le va a dar al estudiante también está evolucionando muchas veces se habla de la virtualidad la virtualidad a como se está enfocando en este momento está llena de errores y llena de errores que se ha convertido en un factor excluyente principalmente y creo que eso es lo que tenemos que atacar o sea tenemos que buscar acciones que le permitan llegarle al estudiante pero de una manera diferente porque la presencialidad es fundamental en muchos aspectos pero es mentira que se puede generalizar entonces hay alternativas que son las que me gustaría comentarle también que no puedo comentar ahora estoy vedado para eso pero si existen alternativas para que vendría a satisfacer prácticamente lo que usted necesita continúo ahora tengo 6 minutos más y voy a seguir con el planteamiento muchas gracias bueno si en algún momento se eleva mi tono de voz no es porque esté enojada es porque soy una mujer muy vehemente muy apasionada y cuando hablo en algunos aspectos me preocupa lo que los estudiantes dicen y como nos miran los estudiantes y eso me acongoja porque yo amo esta institución la llevo en la sangre por eso es que me duele me duele lo que aquí algunos estudiantes han expresado y yo quisiera que se sintieran orgullosos de salir graduados de la UNED porque se sienten tan miran a la UNED como una segunda opción o como la última opción precisamente porque no se ha llevado a una gestión que sea coherente con la misión social de la universidad la UNED fue criada para las poblaciones más vulnerables el 80% de los estudiantes de la UNED están en el Gran Gam y el 20% en las zonas más alejadas la UNED no puede seguir así precisamente porque en todos los recursos los está consumiendo el Gran Gam eso es algo muy importante segundo quisiera que los estudiantes se sientan orgullosos de pertenecer a esta universidad pero para que se sientan orgullosos tienen que participar más en la vida académica y universitaria de la UNED ¿cómo se hace eso? solo participando cuando ustedes lean este programa yo les agradecería vean que yo menciono en el eje 1 que debe existir una práctica educativa vinculada con las necesidades formativas del estudiantado y se alimenta de sus experiencias de vida o sea tiene que ser en función de las necesidades de las regiones no en función de una persona que lo define en un escritorio en la sede central y eso es muy importante es necesario además que la UNED tenga mayor presencia pero no es tanto en la parte central sino ¿quién va a defender a la UNED cuando se le cuestione? solamente las regiones más vulnerables todos hoy actualmente sabemos que hay grandes problemas a nivel nacional y vendrá una época difícil pero la UNED solo se puede defender si muestra que está llegando a las zonas que tiene mayor rezago social y que realmente su oferta le está dando una respuesta asertiva recientemente se oficializó el CITED para mí el CITED contuvimos grandes problemas pero me llamó la atención que durara como 3 o 4 años para poderse aprobar cuando otros centros han salido de manera más rápida bueno hay una lentitud en la gestión y se requiere ser más proactivos en ese sentido se modificó la política para atender una petición de la escuela de ciencias exactas y naturales pero ahí las actas hablarán y se darán cuenta del papel que una jugó en ese sentido para ayudarle porque la gran aspiración yo vengo de la escuela de ciencias exactas y naturales era que el CITED se consolidara y si entran al blog yo menciono precisamente como parte como un ejemplo importante para la UNED es el fortalecimiento del CITED me preocupa y lo quiero decir acá con respecto a lo que mencionó la estudiante creo que Jennifer sobre el asunto de la infraestructura y que no cuentan con los laboratorios para ah perdón Yanina con respecto a los laboratorios bueno déjeme decirle que le pongo un ejemplo concreto cuando hay voluntad se puede lograr Yanina en Siquirres el consejo universitario en determinado momento allá a inicios de los años del 2000 2005 fue al se reunió con el gobierno local de Siquirres y trabajamos de manera conjunta porque ¿qué forma la comunidad Yanina? lo forman los estudiantes lo forman los funcionarios la universidad pero también lo forman los gobiernos locales la empresa privada y hoy con el lo que se promueve mucho que es la responsabilidad social empresarial es fundamental y San Carlos que la ha venido estudiando ¿verdad? las características propias tiene todo un desarrollo propio de liderazgo en lo que es emprendedurismo le llaman autogestionarios proyectos específicos bueno imagínense que allá en Siquirres con toda la pobreza el gobierno local le dio a la UNED ochocientos mil colones cada año le da para poder que hoy sea una realidad que Siquirres tenga su propio laboratorio cómputo y la sala de videoconferencia soluciones hay muchas Yanina pero el asunto es que hay que subirse las manguitas para poderlas lograr el otro asunto es con respecto a lo que usted mencionó de la ley siete mil seiscientos y que no se considera la diversidad de los estudiantes bueno imagínense que eso va contra la ley de creación de la UNED porque la ley de creación de la UNED debe considerar precisamente la diversidad de sus estudiantes mencionaron los grupos indígenas acá de la zona norte efectivamente los malecluses bueno pero también hay otros que están los cabecas ¿verdad? los que están en otras zonas y la UNED por su ley de creación tiene que considerarlos la política fue creada en el dos mil siete precisamente le tocó a esta servidora crear la política sobre las poblaciones indígenas ¿por qué duramos tanto? para ponerla en práctica pero si usted analiza la política es clarísima eso es lo que a uno le duele la lentitud para poder llevar a cabo una serie de políticas porque ya todo está escrito y buscarse quemarse las pestañas para ver cómo la política se logra concretar también se menciona cuando se dice que hay estudiantes que no todos son de la misma edad y por eso quizá me voy a centrar los estudiantes que es lo que más me preocupa unos son más jóvenes otros después y no todos se ingresan la interpreté de su preocupación es que si no hay opciones para atenderlos de manera diferenciada claro que sí más bien la UNED debería tener programas especiales cuando la UNED inició y tal vez Mauricio recordará o no sé si estaba en esa época pero existían los cursos de matemáticas de ciencias naturales de español que se llamaban los cursos propedéuticos hoy se quiere rescatar un poco esa línea para las ingenierías industrial que se quiere ofrecer en Alajuela bueno ¿por qué las quitamos? ¿verdad? eso es un asunto que hay que volverlo a retomar y que es la única manera de poder salir adelante también mencionaba acá el estudiante Alexander Alexander yo lamento que usted se sienta como que no existe ese orgullo del graduado de la UNED yo pienso que muchos estudiantes se sienten orgullosos de estar graduados en la UNED pero yo creo que a veces usted tiene razón y tal vez suena un poco duro lo que le voy a decir porque se logran graduar a pesar de la UNED y eso suena un poco duro pero tienen que hacer un doble esfuerzo porque el sistema no le da los acompañamientos académicos que requiere para poder salir adelante y en eso pues existe un sentimiento de mi culpa ¿verdad? quisiera que las cosas fueran diferentes por allá mencionaban que la universidad se siente como una universidad virtual y que ¿qué pasa con esa parte humana? esa relación que debe existir efectivamente no solamente es necesario valorar algunos aspectos que se están impulsando en la UNED la tecnología es una herramienta muy poderosa pero es un medio no es lo esencial lo esencial es la persona hoy como usted dice nos miramos los ojos uno a uno y nos entendemos solo mirándonos de esa manera es que podemos entender cuál es la realidad de nuestros estudiantes yo fui tutora sobre 31 años y le puedo asegurar que sí conozco la UNED y si llegara a la rectoría mi propósito es devolverle a los estudiantes lo que merecen que es la atención académica para que ellos se puedan vincular con las comunidades ahora en el otro espacio intentaré contestar a las otras bueno voy tratando de contestar para tomar nota del tiempo un segundito ya 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 corremos tiempo corremos tiempo a partir de ahora Aldo uy Aldo me he bañado Aldo quiero aclararle que mi plan de trabajo habla de equidad precisamente porque mi mayor sorpresa en la UNED ha sido la falta de equidad que hay en todo sentido en todo sentido desde la situación que más conozco y no es que me prevalezca del cargo porque ya ni siquiera soy jefe de recursos humanos por dicha hasta que la sala llegue a resolver la situación de nuevo en la UNED la norma es muy clara y nadie en este país que tenga más de tres años en un mismo puesto que sea permanente artículo 26 del código de trabajo puesto permanente nombramiento permanente es muy clara la norma si usted ya tiene un determinado tiempo de laborar si usted tiene las competencias si usted fue tiene que tener su estabilidad pero en la UNED ya hace no sé yo tengo seis años de trabajar en la UNED y uno en todos estos años la administración no se preocupó por hacer cumplir esa disposición y entonces eso genera inequidad yo no necesito detener un puesto anterior para poder darle respuestas a todas sus preguntas ¿por qué? porque mi trabajo mi estudio ha sido mío y de un grupo de trabajo que no necesita tomar las ideas actuales de la UNED para venir a expresárselas ahí con todo respeto difiero de mi compañero Carpio de que no dé respuesta a los compañeros porque entonces lo único que está prohibiendo el tribunal es que hablemos de cosas de trabajo de la que está haciendo la gente en la UNED entonces con todo respeto don Luis le aclaro esa situación como candidatos debemos de dar respuestas a los proyectos que tenemos nosotros y no a lo que nos han hecho nuestros colaboradores porque ahí hay inequidad yo vengo a proponer mi plan de trabajo hecho por mí por un grupo pero no puede ser que mi plan de trabajo sea el plan de trabajo de los funcionarios de la UNED habría inequidad entonces ¿qué es lo que se requiere? vamos a dar soluciones ¿cuáles son las soluciones que desde mi perspectiva yo estoy planteando? primero y se los dejo en mi plan de trabajo no lo estoy inventando hay que tener un cambio en la UNED si nosotros posesionamos los centros y es el administrador del centro el que dirige el centro y el administrador del centro impregna a todos ustedes que es un líder y siendo un líder llega a las diferentes instancias públicas o privadas y consigue recursos para desarrollar los proyectos los que hacemos pero que ese dinero ingrese acá el gran problema que tenemos es que todo está centralizado en esa vanilla el gran problema que tenemos es que solo pensamos en recursos del FES o de cualquier otra instancia que es la forma tradicional de tener recursos ¿cuál es el cambio? el cambio es bueno nos dan una parte de dinero pero nosotros debemos si cobramos por nuestros cursos y desarrollamos una adecuada planificación ejecución y control ¿por qué? si para las universidades privadas la educación es una un negocio para la UNED no podemos teniendo 24 mil millones del Estado no podemos hacer una educación verdaderamente gratuita y eficiente algo no cuadra algo está mal algo está fallando y es lo que tenemos que cambiar y mi propuesta es cambiémoslo juntos sentémonos las competencias de cada quien San Carlos en San Carlos y veamos de dónde podemos traer dinero yo de mi parte les he prometido les prometo y hoy le dije al tribunal a partir de esta semana por mi plan de trabajo me voy a la asamblea legislativa y empiezo a desarrollar el proyecto de ley quede o no quede para que la asamblea es para que la UNED llegue a tener recursos frescos y ya tengo una idea y ya la tengo negociada y no tengo problemas de decir porque yo no es que estoy negociando por un puesto que tenga en la institución no estoy negociando porque soy candidato y tengo derecho en mi tiempo trabajar para esta candidatura y yo tengo prometido una forma de ingresos para la UNED y eso es lo que voy a empezar cuando yo termine mi candidatura habrá un proyecto de ley generado por mi que ya haya discutido para que sea cual sea el rector o si me dan el privilegio de serlo yo llegar a concretarlo y ahí pasamos entonces a la pregunta del compañero que dice que que pasa nuevo mercadeo o lo NED perdónenme pero disculpen quien es un buen administrador sabe que hay que invertir en el mercadeo para generar un producto estrella y ya no tener que invertir más y entonces que es lo que ha fallado no es que la gente no se sienta orgullosa de la UNED algo nos está algo nos está faltando en esa metodología de educación para decirle señor si usted sale de aquí en la UNED ponga ahí grande trabajó en la UNED vea ustedes o estudió en la UNED tenemos una experiencia en este país de que alguien que estuvo en Harvard una semana anda feliz de la vida diciendo estuvo en Harvard y lo puso en el currículo ¿por qué? porque se siente súper orgulloso tenemos que lograr eso de la UNED mea yo como experta en recursos humanos cuando hago un análisis una persona que tenga las competencias de ser autodidacta eso le da un valor agregado tenemos que explotarlo pero ¿cuántos anuncios ven ustedes de la UNED en nuestra en nuestros medios de comunicación nacional y esto con una sala de audiovisuales que es número uno tenemos una editorial experta y ¿cuántos libros vemos en el mercado de la UNED y no nos o sea eso da orgullo eso pero eso hay que como dicen por ahí hay que cacarearlo popularmente es lo que nos hace falta ¿y por qué eso hace falta? precisamente porque la administración sea cual que sea no lo ha visualizado y ese es el cambio que tenemos que hacer en el momento que entendamos que si nosotros tomamos esa frecuencia de radio leyes que ya existen nos ponemos las mangas y nos vamos todos a sentar a la asamblea legislativa y pedimos nuestra frecuencia de radio ahí vamos pero tenemos que ponernos las pilas todos y cada uno no lo hace una persona lo hacemos todos guiados por un líder a Emilia las mejoras en el sistema de organización hay que cumplir las normas por eso yo digo respetemos la autonomía si respetamos las autonomías ahí vamos don Gustavo la división de procesos en la matrícula definitivamente hasta un ciego lo ve tenemos problemas porque estamos generando por todo lado en vez de dar equidad generamos inequidad ¿dónde está la alerta? ¿dónde está la planificación? nosotros un buen administrador planifica ejecuta ejecuta ve los problemas y los resuelve el problema es que por años no se han visto los problemas y entonces si no se ven los problemas y se aceptan no es malo tener problemas no es malo hemos llegado hasta aquí por algo pero tenemos que hacer un alto en el camino y aceptar que hemos cometido hemos cometido errores y entonces retroalimentarlos y tomar ya me toca otra vez ya sigo bueno vamos ahora a esta siguiente fase es una fase de réplicas por parte de las personas candidatas para que ellos precisamente puedan ampliar las respuestas de algunas consultas o puedan abarcar algunas otras que ustedes le han hecho el orden entonces ahora va a ser doña Rosa María Vindas Chávez luego este continúa don Luis Guillermo Carpio Malabasi y finaliza doña Marlene Vicky Salazar tienen seis minutos para esta fase ok continuamos no es errar es de humanos y los errores de los errores se aprende pero por favor hay que hacer un alto hay que programar si nosotros estamos viendo que quienes están inmersos en el proceso establecen que no hay prácticas si nosotros tenemos como resultado de la evaluación que la virtualidad como nos dice Jennifer la virtualidad y la distancia se nos está enredando bueno vicerectora académica ¿qué pasa? ¿dónde está la solución? y no es que tiene que sacársela de la manga tiene que trabajar con todos y darnos un plan en tanto tiempo vamos a ver cómo vamos a resolver esta situación si por ejemplo tenemos un problema de exerción que es conocido por todos y tenemos instancias para hacer estudios ¿por qué no hemos hecho un estudio? ¿por qué no sabemos? bueno hay hay algunos centros universitarios me sorprendieron gratamente en Guapiles donde llevan todos esos estudios ¿y por qué hay exerción? ¿y por qué edades? ¿y por qué? solamente técnicamente nosotros como profesionales sabemos solamente tenemos teniendo indicadores podemos evaluar y tomar decisiones de cómo hacer esos cambios por favor si el profesor de la UNED se identifica con la UNED si no le hacemos lo que le hacemos a los del MEP hoy me llamaba la atención que los del MEP están haciendo huelga y el lunes le van a cerrar el aeropuerto ahí me contaron no van a cerrar el aeropuerto porque como vienen las delegaciones de afuera le van a hacer la primera huelga al pobre señor Luis Guillermo Luis Guillermo Solís no ha entrado ya se la ponemos cuesta arriba perfecto pero ¿por qué le van a hacer huelga? porque tres quincenas se les ha atrasado el salario a los profesores de la UNED que no tienen la suerte de ser propietarios y son interinos ustedes saben cuándo les pagan generalmente se les paga aunque esté el presupuesto y anualmente está el presupuesto hasta que financiero lo autorice y entonces financiero a veces lo autoriza cuando termina el cuatrimestre o sea nuestros profesores comen a final de mes por favor ¿qué profesor se va a arrollar las mangas y va a tener identidad para que como dijo nuestra compañera Beatriz se siente es responsabilidad del profesor y hay un encargado de cátedra y ese encargado de cátedra no tiene por qué usted contestarle el encargado de cátedra le tiene que decir vamos traiga al profesor bueno ¿qué pasó aquí? y si lo hiciéramos diferente e hiciéramos cambios y le damos al administrador del centro un poquitito de interacción en esta situación investigación academia yo no cuento si las cosas cambian yo les voy a decir a ustedes que a mí me pasó una situación yo soy profesora de economía y aquí algunas veces creo que hay algunos que han sido alumnos míos también resulta que en un examen hubo un problema y yo como profesora llegué a la cátedra y dije vea mis estudiantes salieron mal por culpa mía si usted quiere y me quitan pero Rosa ¿qué hiciste? y no yo les expliqué toda la hicimos la práctica hicimos las virtualidades hicimos las consultas con una nomenclatura y resulta que el examen salió con otra nomenclatura quedaron detrás del palo y como yo no acaté dar las dos nomenclaturas porque yo me me ajusté a la guía la culpa es mía una de dos o es mía o es culpa de la cátedra así es que todos mis estudiantes me les arreglan esas preguntas y me tuvieron que arreglar esas preguntas pero yo soy un profesor identificado con la UNED de casualidad porque trabajo en la UNED también tiempo completo y entonces cuando trabajo además de eso el tiempo que por ley tengo derecho a trabajar como docente entonces amo la UNED y si mis estudiantes hablan y dicen profe usted se hace sentir el amor por la UNED y se identifica si eso niña Beatriz si el profesor del que usted estuviera hablando tuviera esa relación con la UNED no pasaría pero que le vamos a pedir al pobre que tal vez te atendió trabaja nueve meses porque presupuestariamente tenemos un año pero solo se le contrata nueve meses ocasionalmente y puede comer de la UNED solamente a final del cuatrimestre eso hay que cambiarlo esas inequidades hay que cambiarlas hay que darle la equidad también a los funcionarios imagínense ustedes que me alegra que don Mauricio tenga tan alta estima pero todos tenemos alguna alguna situación difícil debemos de haber tenido si nosotros tuviéramos un debido proceso establecido en la UNED yo le cuento que Mauricio y hablo de Mauricio porque hablaron de Mauricio Mauricio Rosa Vinda doña Marlene don Luis Guillermo todos estaríamos tranquilos porque con el debido proceso salimos adelante pero en esta universidad hay tanta inequidad que dependiendo de quien sea el paciente así tiene o no tiene un debido proceso así tiene o no tiene un debido castigo eso desmotiva la UNED entonces ¿cuál es mi propuesta? mi propuesta es que seamos técnicos mi propuesta es si ustedes votan por Rosa Vindas por los contactos de Rosa Vindas por la forma de Rosa Vindas esta universidad va a tener un posesionamiento en el mercado y si voy a gastar en mercadeo y voy a dar a conocer mucho la UNED muchas gracias buenas tardes bien continuo vieron que esta la opción de mirar a la UNED como una segunda alternativa es un asunto que se ha ido revirtiendo es un proceso de que tenemos que comprender que una institución una universidad de 37 años en vida universitaria eso es muy poco o sea es muy poco y eso va evolucionando no sé si han dado cuenta porque se ha salido en la prensa principalmente y en algunos medios en divulgación que ahora la promoción del acceso a las universidades públicas donde está la UCR la UNA el TEC y la UNED se está haciendo ya en conjunto y se está haciendo un folleto y se está promoviendo la admisión y las oportunidades en conjunto y a partir del año antepasado ya estudiantes de colegio más de mil si no más no me recuerdo eran como mil seiscientos dijeron que querían estudiar en la UNED como primera opción o sea eso viene a dar ya una modificación el posicionamiento que tenemos que ir teniendo en la sociedad tenemos que comprender que es un proceso muy lento si hay algo que tarda para cambiar en una cultura es eso es la costumbre es la cultura y es casualmente la forma de ver las cosas eso no se hace de un proceso para otro de un año de un momento para otro también tenemos que comprender también porque entre el dicho y el hecho hay mucho trecho que la universidad maneja un siete por ciento del FES el fondo el FES es el Fondo de Educación Superior la Universidad de Costa Rica que tiene treinta y ocho mil estudiantes maneja un cincuenta y siete por ciento nosotros con veinticuatro mil estudiantes tenemos un siete por ciento o sea ellos tienen un cincuenta más del total del pastel que nosotros el tecnológico tiene un doce por ciento y tiene cerca de nueve mil estudiantes nueve mil nosotros tenemos veinticuatro mil y la una que tiene un veintidós y casi un veintitrés por ciento maneja cerca de doce mil estudiantes entonces ustedes se pueden dar cuenta que en realidad tenemos que tener muchísimo cuidado entre la realidad y la fantasía porque nosotros tenemos que admitir a todos los estudiantes que lleguen tenemos que darles una respuesta franca concreta y práctica tenemos que darle educación superior a los que vengan a buscar a la UNED pero tenemos que comprender también que cuando nuestros estudiantes vienen del modelo presencial esperan encontrarse una universidad que también en muchas cosas es presencial o por lo menos le dan los servicios que normalmente está acostumbrado a recibir el profesor en el aula las tareas de la forma en que se da en el colegio en la escuela y cuando llegan a la UNED es un modelo diferente lo que pasa es que tenemos que comprender también que casualmente la mejor forma de ir evolucionando es ir adaptando los sistemas para satisfacer la necesidad del estudiante la única forma para que el estudiante sea exitoso en educación a distancia para mí tiene dos vías una es acompañamiento cuando tenemos limitaciones para hacer un acompañamiento presencial que es lo que se está en muchos casos solicitando y tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener alternativas y buscar las alternativas que existen utilizando otros mecanismos que no sea la presencialidad jamás podemos pensar en la virtualización jamás podemos pensar en la digitalización si no se aseguran primero que los estudiantes tienen el acceso necesario para que ese proceso que se está dando sea un proceso excluyente o sea algo que vaya a expulsar el otro día algunos estudiantes se quejaban y con toda razón de los pdf que les están levantando en algunas cáteras que son interminables difíciles de leer complejos y creen que el pdf es una digitalización de la unidad didáctica y eso es totalmente equivocado hoy en la mañana casualmente hablaba con algunos encargados de cátera y hablábamos del tema porque también hay mucha preocupación de cómo optimizar las tutorías y esa preocupación va en el sentido de que muchas veces el estudiante hace el sacrificio por venir a la institución a una tutoría y se va con la decepción de encontrar una razón primero que el tutor no fue concreto y preciso en lo que estaban recibiendo y hacen el esfuerzo de venir de lugares muchas veces lejanos y no lo logran y lo otro de que la tutoría no es complemento directo del examen ese sistema es creo el que está fallando más o sea cómo hacemos para que el tutor que su tutoría que el esfuerzo de ustedes de venir al centro si es que tienen que venir sea realmente recompensado en algo que sea valioso y es ahí donde se está ideando algunos sistemas que son los que vienen a solucionar eso y los encargados de cátera son los más preocupados hoy hablaba con varios de ellos y casualmente presentaban esa posición y ver cómo encontrábamos en conjunto las formas para solucionarlo lógicamente basado en una estructura que tiene la universidad en este momento que no tenía hace un año que no tenía hace dos ni tenía hace cuatro años esa estructura es la que nos está dando la alternativa para poderle dar soluciones a todos esos problemas quedo por aquí muchísimas gracias Emilia dice usted la pregunta ¿cómo mejorar el sistema de organización? bueno desde mi punto de vista la universidad solamente puede mejorar la gestión cuando usted habla cuando habla de la organización es lo que usted está recibiendo servicios académicos de vida estudiantil administrativa si se trabaja en función de los centros universitarios de los estudiantes si se trabaja desde la sede central el problema sigue y ese es el mayor ¿quiénes deberían de definir los horarios? los administradores de centros ¿en función de qué? en función de los estudiantes de los buses etcétera ¿de dónde vienen? o sea es de acuerdo con las características de cada región si seguimos planificando en función de la sede central la política de desconcentración y de la calidad de los servicios que requieren los estudiantes nunca se va a cumplir por eso es que estoy postulándome nuevamente porque conozco la política está escrita pero no hay voluntad para poderla llevar a cabo el otro asunto es cuando se menciona acá el asunto de la radio es la frecuencia que alguien lo mencionó Emilia también bueno Emilia lo que he escuchado con respecto a esto es un esfuerzo que hace la universidad para ver si dentro del espectro radiofónico existe una frecuencia sin embargo yo tengo entendido y usted me puede corregir que aquí en San Carlos existe la radio Santa Clara ¿no? y además existe un canal 14 y que tiene una réplica el canal 16 para la zona de Sarapiquí imagínense que maravillas podríamos hacer si realmente utilizáramos los recursos de la zona y establecemos los contactos con esas emisoras y con esas aunque sean empresas privadas pero lo podemos hacer mientras tanto se logra que la ley se cumpla porque el problema es que se cree una ley pero al final no se ha concretado ¿verdad? pero si me parece que San Carlos tiene un valor agregado que no tiene en otras regiones y que si las las valoráramos y las vinculáramos más con el quehacer los estudiantes se podrían hacer muchísimas cosas más con respecto a que me faltaba acá es que no existen espacios para celebrar eventos culturales bueno eso hay que trabajarlo ¿verdad? hay que trabajarlo Mauricio sabe en la página web de la UNED está de San Carlos que este fue el centro universitario que se creó precisamente con el apoyo de la municipalidad se construyó con el apoyo de la municipalidad de San Carlos volver a gestionar ante el gobierno local porque al gobierno local a la comunidad le interesa consolidar a la UNED y aquí también es muy importante la empresa privada porque la empresa privada con la responsabilidad social empresarial ellos pueden ayudarle muchísimo les interesa que ellos verse presentes como un elemento más que contribuye al desarrollo de las comunidades me parece que aquí hay que hacer un mayor esfuerzo para buscar el esfuerzo con el gobierno local y con la empresa privada y buscar recursos frescos porque efectivamente los recursos de la UNED son limitados pero afuera hay más recursos pero solo que hay que trabajarlos estudiantes administrador rectoría y todo lo que es el aparato institucional mencionaban acá también vamos a ver si me quedaba acá el asunto de la editorial que la UNED tiene una editorial importante a nivel centroamericano pero que bueno cuando llegan a pedir un libro no cuentan con esos materiales lo desconocía en eso Gustavo lo lamento me parece que la universidad tiene la obligación de equipar sus bibliotecas con las producciones que tiene la universidad y es parte del bagaje cultural precisamente para eso se creó la editorial para desarrollar y expandir todo ese patrimonio cultural que tiene el país y que gracias a ese esfuerzo institucional se hace en todo caso como soy miembro del consejo editorial voy a llevar esa petición para eso no necesito estar en la rectoría al consejo editorial de por qué no llegan a los centros universitarios esos materiales me parece también otra cosa que mencionaron acá es que sobre el asunto de las votaciones bueno ese asunto de las votaciones es un asunto que no le compete específicamente al tribunal electoral es un asunto del estatuto orgánico y le complete a la asamblea universitaria representativa porque el peso de un estudiante vale punto 15 el peso de un administrativo vale punto 30 el de un profesional punto 40 pues una ocurrencia ya por los años 92 con 94 que alguien lo hizo así y realmente eso no debería ser así y entonces que raro a mí se me van los minutos rapidísimo con usted mientras a los otros le dura más pero bueno está bien el otro es que me parece importante que le saquen vean yo le diría esto sáquenle en el provecho a lo que recientemente se aprobó y es al CITED yo sí creo que el CITED es un espacio si lo sabemos manejar para que realmente los estudiantes lo usen como un son estaciones experimentales para que puedan hacer pasantías en la que mencionaba la estudiante que ella siente que un estudiante mencionó que no tenía práctica creo que fue David era que no tenía práctica viene que eso la preocupación me la voy a llevar porque se supone que a nivel de bachillerato había una práctica profesional no entiendo si es que ya desapareció esa práctica profesional pero la práctica profesional la tenía que hacer el estudiante en una empresa particular en administración etcétera si era matemática es la práctica ausente entonces ahora que usted menciona eso pues la inquietud me la llevo porque no sé qué es lo que está sucediendo con esto termino y lamento no haber tenido más tiempo para poder contestar todas las preguntas muy bien vamos a hacer el cierre ya de la actividad cada persona candidata tiene dos minutos para hacer un cierre general de su participación el orden de la participación inicia doña Marlene Víquez continúa doña Rosa María Vindas y finaliza don Luis Guillermo Carpio aprovecho estos dos minutos para decir lo siguiente las horas estudiante deberían ser para que el estudiante los trabaje como trabajo comunal como parte de sus carreras no como parte de un trabajo específico de un área que le diga DAES y el asunto de la deserción esa gran preocupación que me la plantearon acá Beatriz creo es un problema grave la UNED son muchos los estudiantes que entran pero son muy pocos los que se logran graduar precisamente porque son estudiantes que no se les da el acompañamiento hay una gran distancia entre el discurso y la práctica y yo lo que quiero es que la UNED vuelva a su raíz agradezco a todos ustedes estoy aquí postulándome porque quiero rescatar el proyecto UNED y cuando digo quiero rescatar el proyecto UNED es que la UNED llegue a las zonas más alejadas primero y después al área central de lo contrario estamos desvirtuando la ley 6044 que fue la que la justificó de corazón muchísimas gracias por la paciencia hubiera deseado tener más tiempo para poder dar respuesta a otras preguntas pero en todo caso si me quieren escribir muy fácil mdiques arroba uned.ac.cr o si no también mediante el facebook y me pueden escribir y yo respondo a las personas que me escriben muchísimas gracias bueno compañeros muchas gracias especialmente a UNED que nos da la posibilidad de llegar a mucha gente más de la que está acá mi nombre es Rosa Vindas me van a encontrar en rmbindas arroba uned.ac.cr quienes han dado seguimiento a mi trayectoria saben que lucho por la equidad que lucho por la transparencia que de llegar voy a generar un cambio en la UNED les prometo que el primero cambio que voy a proponer es eliminar la reelección del rector porque una persona que sea y no porque don Luis esté dirigiendo eso es algo que considero que se tiene que hacer como se hace en el país eliminaré esa verticalidad donde la decisión está concentrada en una sola persona y en un solo lugar porque hay que fortalecer los centros universitarios porque hay que dar claridad en los procesos generaré procedimientos para que como rectora para que los concejales para que los jefes para que todos los funcionarios tengan la posibilidad de ser objeto de un debido proceso porque no puede ser que por tener corona o por tener un determinado cargo no se nos procese y se le dé justicia a la gente que así lo requiere les prometo una estabilidad traer recursos nuevos a la UNED con proyectos diferentes o metodologías y acompañamientos en las comunidades porque la UNED tiene que cambiar si ustedes quieren una UNED inclusiva o sea una UNED IN y quieren una UNED novedosa voten por Rosa no le tengan miedo al cambio el cambio es difícil no son ocurrencias es posible cuando se es líder y se tienen ideas muchas gracias bueno muchísimas gracias por la paciencia creo que eso es la parte más virtuosa de esta tarde de estas le quería contar a la compañera ustedes viera que creo que en el mundo la única universidad a distancia que tiene grupos culturales y deportivos se llama universidad estatal a distancia de Costa Rica en las otras eso es más bien es extraño y en otras universidades se asombran de lo que nosotros hacemos por eso más bien la felicito por usted por participar en ese tipo de grupos porque casualmente eso es muy difícil lograr el sentido de pertenencia al estudiante para con la institución pero no solo por la parte deportiva sino con los grupos ecológicos con la parte cultural tenemos grupos bellísimos tenemos coros y entonces eso realmente es digno de rescatar al estudiante o a la estudiante que se está dedicando a ese tipo de cosas aquí hay muchas cosas en la frecuencia de radio hay noticias luego las puedo contar no las puedo contar hoy no me permiten pero hay una realidad después de mi trayectoria en esa institución de 36 años donde he pasado por muchos puestos yo tengo la fortaleza de venir hoy con la frente en alto segurísimo de algo que es lo más importante para mí de que hoy esta institución es mucho mejor que la institución que teníamos hace unos años que la institución que teníamos hace cuatro años y me voy con la frente en alto pensando en algo muy importante para mí que es que en este momento la UNED tiene la fortaleza tiene las condiciones para poder mejorar para poder satisfacer ese montón de necesidades que tienen ustedes condiciones que no teníamos hace un año por eso es que siento la responsabilidad de hacer este planteamiento y siento sobre todo pedirles a ustedes la oportunidad para decirles que después de lo que hemos sembrado me permitan y en conjunto poder cosechar muchísimas gracias gracias por la paciencia y muy buenas tardes bueno de parte del tribunal electoral universitario las gracias a ustedes por estar el día de hoy acá a las personas que nos han visto por ONDAUNET por su participación para nosotros ha sido una dicha y una alegría estar aquí en San Carlos en el centro universitario y tener una amplia participación de las personas con observaciones muy importantes muy interesantes vamos a recoger las participaciones de los otros y se las vamos a hacer llegar a las personas candidatas recordar la elección el día de la elección es el viernes 20 de junio en el horario de 8 de la mañana a 7 de la noche en la sede central y en cada centro universitario el caso para los estudiantes recordarles en este momento nos encontramos en el proceso de empadronamiento estudiantil por estatuto orgánico pueden votar los estudiantes que tengan al menos 24 créditos aprobados que estén matriculados en el periodo académico en que se va a realizar la elección eso quiere decir en el primer ciclo para las carreras que están en ciclo o semestre y para el segundo cuatrimestre para tomar muy en cuenta en esto hay dos tipos si tienen esos dos requisitos que acaba de mencionar pueden proceder a empadronarse el empadronamiento se puede hacer vía web en el entorno estudiantil en el espacio del entorno estudiantil del sitio web de la universidad y también mediante el cuaderno de empadronamiento que nosotros hemos entregado a cada delegado delegada electoral para que por favor puedan acercarse y se empadronen en ese caso si tomar en cuenta ese requisito de el periodo académico en que se realiza la elección primer ciclo o segundo cuatrimestre recordar eso el proceso de empadronamiento inició el 21 de abril y finaliza el primero de junio por el cuaderno este por el cuaderno de empadronamiento perdón finaliza el 18 de mayo ese mismo día coincide con el periodo que finaliza la matrícula de la institución entonces si en ese caso no se pudiese hacer el empadronamiento por el cuaderno pueden entonces accesar al entorno estudiantil para hacer el empadronamiento por la web ¿pero las dos fechas son como? del 21 de abril al 1 de junio es todo el proceso de empadronamiento repito del 21 de abril al 18 de mayo es por el cuaderno de empadronamiento y el sitio web está habilitado desde el 21 de abril hasta el 1 de junio perdón no dice eso no, perdón ahora sí este cualquier cosa también por favor en el espacio web elección rectoría 2014 hay un hay un calendario electoral para que revisen y constaten las diferentes fechas de este proceso electoral voy a dar la palabra en este momento entonces a nuestra delgada electoral a Yisenia bueno de parte del centro universitario de San Carlos agradecer la presencia a los candidatos doña Marlene Rosa don Luis Guillermo realmente la presencia de ustedes aquí ha sido de mucha importancia porque el proceso electoral es algo que nos beneficia a todos nos importa a todos es nuestra universidad entonces al mismo tiempo motivar a los estudiantes a los que nos escuchan por Andonet agradeciendo a Andonet la transmisión desde el centro universitario entonces a motivarlos a que se empadronen y ayuden a elegir al rector un agradecimiento también a los funcionarios del CITED que se hicieron presentes el día de hoy por acá los veo a los compañeros del centro universitario funcionarios de la sede agradecimiento a Alan Chavarría que se encontraba por acá él es compañero de la dirección de extensión universitaria en especial un agradecimiento a los estudiantes que bien sabemos por la fecha como nos decía Emilia antes fue muy difícil para muchos estar presente acá entonces agradecerle a los que realmente estuvieron aquí sacaron el momento sabemos que el fin de semana hay exámenes tienen entregas de tareas pero igual sacaron el momento para venir acá tenemos también agradecimiento al Andonet por su presencia y le vamos a brindar unas palabras a Sebastián Fornier que me lo estaba pidiendo entonces agradecerles a todos para un grupo no pasa nada que ver con el proceso pero no para eso es que hay un grupo de estudiantes acá de la red de estudiantes comunicadores aquí se oye pues tengo otro acá de la red de estudiantes comunicadores tenemos una serie de estudiantes que orgullosamente el martes hicieron un programa de radio acerca de las elecciones estuvieron en radio Santa Clara y que se están vinculando activamente con el proceso universitario de parte de de Onda Unet les estamos dando la oportunidad a los estudiantes para que ustedes sean los que generen los procesos de comunicación si quieren se ponen de pie y pues invitarlos ojalá tener el apoyo para seguir creando proyectos de estos donde sean los estudiantes los que tomen la palabra eso era muchas gracias y allí que nos ayudó acá y Danilo Chávez el compañero de Onda Unet que es el encargado del proyecto le vamos a dar el espacio a Alexander que quiere darnos como unos comentarios finales de lo que fue la exposición de los candidatos si bueno agradecerles la visita realmente muy importante las exposiciones que ustedes han hecho me parece como que tiene mucha similitud buenas con nosotras inclusive yo fui el que más analizó el guión para hacer el programa de radio entonces conozco muy bien sus planteamientos pero yo esperaría que no sea una visita política tenerlos aquí una vez electos y ojalá ojalá si fuera cuando menos una vez al año y ver las problemáticas que tiene el centro universitario y ver las necesidades que tiene el centro universitario y poder en conjunto como hablábamos antes buscarle solución a esas problemáticas muchas gracias y pues serán bienvenidos siempre aquí al centro universitario gracias a usted gracias gracias